Luis Antonio Rodríguez, de 31 años, recibió un impacto con arma de fuego en el barrio Las Palmas. Según las autoridades, la víctima, quien tenía al parecer antecedentes judiciales, iba a cometer un robo, pero su victimario accionó un arma calibre .38 y acabó con su vida. Lamentable deceso de un joven, el cual presenta una herida por arma de fuego, allá en el sector del barrio Las Palmas, como bien lo indica, el sector conocido como sapo escondido, en donde inicialmente nos reportan simplemente el hallazgo de la persona atendida sobre la vía, pero con labores propias del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuarante, la patrulla del sector, se logra ubicar a la persona que ocasionó como tal este hecho. Por ende, también se deja a disposición de la Fiscalía un arma de fuego. Están haciendo otras verificaciones de este mismo caso, pero ya se tiene esclarecido. En otro hecho violento, pero esta vez en el barrio Villanueva, desconocidos dispararon, según las autoridades, contra un grupo de hombres que se encontraban en un paraje cerca al sector. Uno de los impactos alcanzó a José Máximo Mosquera, quien murió tras la gravedad de las heridas. Bueno, frente a este caso de Villanueva, tenemos que la misma comunidad remite al joven que tuvo esa herida, esa herida por arma de fuego, que posteriormente le causó su deceso. Personal de bomberos llegó al sector, procedió a realizar el traslado del joven, pero lamentablemente llegó sin signos vitales al centro asistencial. También las autoridades investigan el caso en el que un hombre resultó herido con arma de fuego en la Comuna 3 de la ciudad. Tenemos la información de una persona que llega, si no estoy mal, a la droguería de la hermana de este señor, una persona que supera los 60 años de edad, reside solo, según las informaciones que hemos podido recolectar, presenta un impacto con arma de fuego a la estructura de la clavícula, no reviste peligro en este momento. No tenemos ninguna información, tampoco el señor nos ha aportado alguna información que podamos conducir a las personas que le realizaron esta situación como tal. Estos hechos delictivos alteraron la tranquilidad de los habitantes del puerto petrolero.